ahora mismo tiene este parito falta pero todavía no está terminando la canción todavía porque es la segunda vez que lo saco los paros para escuchar los cantos lo veis ahora hay que ir adaptándolo sacando los 15 20 minutos diarios y escuchando los paros me están cantando algunos pero ahí te van escuchando y os lo digo y ya y escuchando los paros y descartando yo he descartado correcto lo que tenía ahora me enseño lo que tengo esta nota última no vale pero lo que está intentando dar es otra nueva nota para que lo sepa es que como ya dije yo incentivar para que cante humeta mucho metal por eso parece que bajar un poquito las notas y sacándolo poquito a poco por ejemplo mañana en vez de al aire libre como está ahora lo mete un poquito dentro allí dentro otro diálogo si no tenéis por ejemplo cabina de canto ponerlo debajo de debajo de la campana extractora de la cocina con las luces aquí le ponen una tablita por si no tenéis país los paros de canto poniéndolo le ponemos que para que parezca que está una cabina de canto que los pondrá aquí que lo iré grabando poquito a poco para que ustedes lo sepáis y quitando los descartes que por ejemplo mirar los descartes los descartes que estoy teniendo los te quitando yo del medio del medio es decir que no se escucha uno con otro porque se escucha rodar que lo que intenta en el canto discontinuo que la que esté lo más suave lo más tranquilito y lo más bonito intentar la ch porque mira que lento lo ven la voz de metal está ahí está bien ahora tiene que seguir dando la canción poquito a poco está ahora empezando pero tiene muy buena pinta este pájaro vamos a ver cómo acaba y espero que os guste esto de aquí en que ya mismo lo está estos son los repasos de cantos no ve esa nota que ha salido eso no vale no vale la última nota pero por ahora lento adicción pero muchas veces lo que intenta es dar otra nota y están cerrando la canción tiene una partida y vamos a ver cómo acaba esto de aquí no ha cantado de abajo también ha cantado muy fuerte como ya di en anteriores vídeos los pájaros que cantan más fuerte se ponen debajo y lo que cantan menos arriba y así se va incentivando y van todos estos dos estos dos son hermanastros todos es decir este y este son del mismo padre y esto también pero este y este son de una madre y este y este son de otras cantan muy parecido pero a ver cómo van terminando se va escuchando bien pero vamos a ver cómo acaba en fin ya iré yo subiendo los vídeos y a los concursos un gran saludo lo ha visto es una nota mala un saludo